si cristo es tan infinitamente glorioso no descansemos hasta ser hallados en él porque de nada nos aprovecha que podamos ver que él es todo codiciable si no podemos decir también como la amada de cantar de los cantares mi amado es mío el fundamento de la salvación es la unión con cristo evita a toda costa ser uno de estos tantos cristianos profesantes que no tienen nada de cristo en ellos trabaja para ser constituido uno con cristo para tenerlo no sólo en tu biblia sino también en tu corazón si cristo como hemos visto es tan glorioso entonces enamórate de él darle el primer lugar en tus pensamientos darle el primer lugar en tus afectos darle el primer lugar en todo aquello que llevas a cabo no te contentes con amarlo con un amor infructífero porque este es el tipo más diabólico de odio thomas watson dijo la fe trata con asuntos invisibles pero dios aborrece el amor que es invisible y